Ya hija, entonces, ahí están los regalos, están todos de vuelta Ya, empieza a abrirlo hija Hay unos que están con tu nombre ¿Qué es? Una monter ¿Está bonita? A ver, muéstrala para acá Ya Ponela al ladito Unos ovífanos, de monstruos, acá ¿Qué es eso, sir? Ah, es un juego como para hacer amillos y, o sea, como para hacer pulseras, creo Mira, dale, aprovecha que está la Lucy ahí Dale su regalo ¿Ese es el regalo que tú le hiciste a Lucy? Sí Ok ¿Qué está esperando? ¿Ese es? Sí Una cuchilla No, tiene algo adentro Está esperando Ya, qué lindo, Lucy, mira Ahí está tu regalo, Lucy Muéstralo en la cámara, hija ¿Qué es? Es un perrito ¿Es un perrito chiquitito? Sí, lo está viendo ¿Es un perro de verdad? Páralo ahí el perrito ¿Qué pasa? Otra vez Mi burrito sabanero ¿Lugosito? ¿Para qué juegues con él en vez de la vaca? Ya No, no está creciendo ¿De la cual más, hija? No, técnicamente le gusta No ¿Otra monster, hey? Otra monster, hey Está bonita, hey Qué bueno ¿Cuál más? ¿Es el que te auto regalaste? ¿Qué se lo puedes utilizar para el año nuevo? Este es el merazo para el año Envieve Yo me hice mi propio remate Ya, ok El de allá, mira Te queda ese de allá Un tablet Está bonito Está bonito Ese te lo manda mi hermano Cirlin Ahí tiene la escucha arriba La cuchilla La cuchilla la tienes ahí Cilito Cuidado con tus dedos Ese, como te digo, te lo regaló mi hermano Mira que lindo Esa es la parte de arriba Y esa es la parte de abajo ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? La cuchilla la cuchilla la tengo ¡Gracias!